Celebrar un convenio con una Procuraduría del Estado significa, sin dudar a dudas, el reconocimiento eficiente y eficaz de que el nuevo sistema jurídico de nuestro país requiere de la conjunción de todos los operadores jurídicos. Hoy en día, el juez requiere del fiscal, el fiscal requiere del defensor, defensor y fiscal requieren del juez y somos los operadores jurídicos quienes habremos de encontrar la verdad histórica en cada uno de los casos que adecuada a la verdad jurídica.